¡Hola, huestremes! Y bienvenidos a todos aquí a mi canal. Yo soy Mime. Y en el video del día de hoy les traigo el video más esperado, el video que tanto estaba por aquí, que es el video de los outfits para el colegio, para el diario, para la universidad, para lo que tú quieras. Son outfits muy básicos, pero que te van a hacer ruir y te van a ayudar y te vas a ver cool. Pero antes de iniciar con estos outfits, no olvides suscribirte. Aquí te voy a esperar. Ya que te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, no olvides seguirme en todas mis redes sociales y comentar qué outfit fue tu favorito. Así que vamos a empezar. Una pausa. Se me había olvidado en el haul anterior enseñarles que esta t-shirt también es de ahí, de Shein. Y unas otras cositas que las estarán viendo en mi TikTok y en mi Instagram para que vayan y le den mucho amor a los videos y a las fotos. Y ahora sí, vamos a empezar con estos outfits. El primero, igual, puede que no sea tan fácil de conseguir, pero se puede hacer de dos maneras. La primera es ya conseguir el conjunto de unos shorts largos con su hoodie. O sea, ya conseguir el conjunto. O simplemente comprarte unos shorts básicos negros y le agregas cualquier hoodie del color que a ti mejor te guste. Yo a eso le pondría unas calcetas como estas. Bueno, estas dicen los ángeles y unos converse negros. Así que vamos a ver qué tal queda este outfit. Pasando al siguiente outfit. Este ustedes lo estuvieron viendo en mi TikTok. Porque fue un outfit que hicimos inspirado en la sirenita. Vean que fue este crock top moradito con una cadenita. Así que para este puedes usar cualquier crock top del color que te guste, del estilo. Con estos jeans súper holgados que tienen el detalle de unas bolsas. Y obviamente le pondría unos tenis básicos porque es una sirenita oversize. Así que vamos a ver qué tal queda este outfit. El siguiente outfit creo que sí va a ser muy fácil como de realizarlo. Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer quien sea. Ya que solamente vamos a estar utilizando un crock top gris o negro, café, azul, morado. O sea, del color que tú quieras. Vean, esto si pueden ver es súper básico. Es uno de los tops más básicos. Y para darle como un detalle diferente, yo elegí estos jeans. Bueno, mom jeans, jeans con caritas felices. Pero también puede ser con unos jeans básicos ya que este color es muy neutro. Entonces yo elegí estos. Y creo que también le pondremos tenis blancos. Así que vamos a ver qué tal queda este outfit. Para el siguiente outfit decidí elegir este top que por encima trae como una camisa que hace que se vea por debajo el top. Y de jeans decidí elegir estos que tienen maripositas negras ya que este tiene cuadritos negros. Entonces creo que van bastante bien. Podría ser un poco extraño, pero van bastante bien. Y le pondría igual tenis blancos. Vamos a ver qué tal queda este outfit. La verdad aquí es que yo soy muy básica en tenis. Prefiero tener unos tenis negros y unos blancos porque sabes que van con todo. El siguiente outfit es de mis favoritos. Ya que voy a estar utilizando una falda tipo las de tenis. Las que se utilizan para jugar tenis. Es esta blanca. Creo que se ve bastante bonita. Tiene unos pequeños detallitos. Y la voy a estar utilizando con esta hoodie que tiene como si fuera una camisita, pero solo es un cuello. Solo tiene como un cuellito. Y lo voy a estar utilizando con esta. Unas calcetas largas como las que les enseñé que hice en Los Ángeles. Y unos converse negros. Creo que se vería bastante cool, diferente. No importa. A veces lo raro es muy padre. El penúltimo outfit es para esos días que de verdad no sabes ni qué ponerte. Te levantas y es como, tengo que ir a la escuela. Y lo único que voy a estar utilizando es una hoodie bastante larga. O sea, que me quede muy larga. A lo mejor no me queda tan ancha, pero me queda bastante larga. Así que podría parecer un vestido. Pero de igual manera me la pondría con unas calcetas altas blancas y unos converse negros. Y por último vamos a pasar a otro de mis outfits favoritos. Ya que a mí me encanta la ropa holgada. Me encanta andar cómoda. Así que vamos a pasar a este outfit. Que son estos jeans. También cosas como holgados. Muy, muy básicos. Con algunos detallitos por aquí. Y en la parte de encima estaría utilizando esta t-shirt. Esta playera muy larga. Que le va a dar como el toque oversized. Y así va a ser bien cómoda la escuela para un día casual. Ese viernes que tú ya quieres salir de clases. Ese día te puedes llevar este outfit bien cómodo. Y con unos tenis blancos. A estos outfits tú le puedes ir agregando los accesorios que mejor te parezcan. Para los que no saben, yo suelo hacer mis propios accesorios. Pero ahorita no he hecho para estos outfits. Pero en algún video estaremos haciendo nuevos collares, nuevas bolseras. Ya que compré más material. Y pues bueno, esto ha sido todo, todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de suscribirse. Darle muchísimos, muchísimos, muchísimos likes a este video. Espero les haya encantado. Le doy mucho amor porque a mí me encanta hacer este tipo de videos. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.